Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, bienvenidos al año 2023. Hoy estamos aquí empezando y quiero retomar a un autor chileno que a mí me gusta muchísimo. Soy fanática, he leído casi toda su obra y bueno, aquí está uno de sus libros que no he reseñado. Este libro es Amuleto, que fue publicado en 1999. No hay que olvidar que, bueno, Roberto Bolaño se vuelve el ganador del premio Róbulo Gallegos con la novela Los Detectives Salvajes en el 98. Este es Amuleto, que es una novela que está relacionada con lo que pasa también en Los Detectives Salvajes y con sus personajes. Pero ahora, ¿de qué va esta novela? Bueno, esta novela brevísima, solo son 150 páginas, capítulos muy pequeños, cuenta la historia de Auxilio, quien es una estudiante uruguaya que está en la Facultad de Filosofía y Letras y está ahí en la facultad durante la toma de la policía en septiembre de 1968, cuando, justo antes de los acontecimientos del 2 de octubre. Ella se esconde en el baño y este esconderse en el baño, de ahí parte la historia y nos va contando sobre sus reflexiones y lo que está pasando con su vida y lo que está pasando con la juventud latinoamericana. Entonces, digamos que esta novela es casi un monólogo, son los pensamientos de Auxilio, lo que ella está viviendo, por lo que está reflexionando y la novela está escrita, pues como siempre, al más puro estilo de Roberto Bolaño. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en primer lugar, tenemos este personaje central que, además de volverse entrañable, se relaciona con muchos otros, Bolaño estructuralmente o en su idea de la obra narrativa abarcaba diferentes novelas. Entonces, personajes como Arturo Belano, por ejemplo, quien en muchos casos se piensa que es incluso el alter ego del mismo escritor, pues él aparece en diferentes novelas, aparece en los cuentos, aparece obviamente en los detectives salvajes y también aparece en esta novela que es Amuleto, donde Auxilio dice que es su gran amigo, lo conoce muy bien y de hecho, algo de lo que está contado aquí en Amuleto también se relata en los detectives salvajes, es uno de los capítulos cortos de los detectives salvajes. Entonces, las obras dialogan entre sí, cosas que no se nos dicen en una novela o en un texto, se van a completar y se nos van a explicar o se van a ampliar en otro más y de esta manera, pues Bolaño no solamente nos obliga a leer toda su obra, pero nos convierte de cierta forma en detectives que vamos uniendo las piezas de este rompecabezas que son toda su obra, todos sus escritos. Ahora, ella está oculta en el baño y digamos que este sanitario es como una especie de Aleph, al estilo de Borges, donde ella puede ver todo lo que está pasando en el mundo. La novela se divide en tres momentos, en tres tiempos importantes. El primer momento será cuando ella está todavía en Uruguay y que es su vida ahí cuando está trabajando con algunos poetas y artistas. El segundo momento es el presente, cuando nos está contando lo que sucede en el baño, cuando la toma de la policía en septiembre de 1968. Y el tercer momento es el futuro, este futuro donde ella nos cuenta su amistad con la pintora Remedios Varo y qué es lo que sucede con esto. Ahora, en realidad, no es que estos tres tiempos estén divididos así estructuralmente. Pareciera que el tiempo en esta novela transcurre en espiral. Ella va y viene de un momento a otro. Creo que esto es muy válido dentro de esta narrativa porque, como les decía, son sus pensamientos, es una especie de monólogo interior donde va recordando diferentes cosas. Entonces, pues sí, los recuerdos y también, obviamente, los tiempos se mezclan y se confunden unos con otros. Entonces, creo que esta estructura es, en cierta forma, espiral y que nos lleva de un lugar a otro. Ahora, esta novela, bueno, no es la única que se ha escrito sobre los acontecimientos en 1968. No podemos olvidar La noche de Tlatelolco con Elena Poniatowska, que son testimonios de los estudiantes y de los testigos que estuvieron ahí esa noche. Sin embargo, esta novela creo que es distinta en el sentido que cuenta el punto de vista de una sola persona que, además, mucho es de lo que está recordando, de lo que está imaginando, incluso de lo que oye, porque está, como les decía, escondida en el baño, pasa ahí muchos días, incluso ya tiene que comer papel porque ni siquiera tiene comida y está ahí con muchísima hambre y demás. Entonces, esta novela es el punto de vista de Auxilio, lo que ella imagina, y llega un punto que, como lector, también te confundes un poco sobre qué es la realidad y qué es lo que ella está imaginando o qué es la ficción. Además, pues esta es una novela donde se habla también del exilio. Como les decía, Auxilio es un personaje que está en el exilio. Ella vive, es uruguaya, pero está en la Ciudad de México o en el Distrito Federal en ese tiempo. Y la novela también relata sobre otros autores, ¿no? Leo Felipe, Pedro Garfias, todos ellos que murieron en el exilio y, bueno, también crean una identificación con lo que Auxilio está viviendo y cómo percibe el mundo y cómo percibe a Latinoamérica. Entonces, hay que ver esta novela desde el punto de vista también de lo que Bolaño quería hacer con sus personajes. Como les digo, pues hay personajes reales, ¿no? Está Remedios Varo, está Leo Felipe, todos ellos, pero habla con la misma soltura y habla con la misma verosimilitud sobre los personajes que Bolaño ha creado y personajes ficticios. La misma Auxilio, hablando de Belano y hablando de otros poetas que son personajes que el autor construye, lo hace con la misma seguridad y con la misma verosimilitud, como les decía, de los que sí existieron. Entonces, esto es típico del estilo de Bolaño, mezcla personajes ficticios y reales y, bueno, nosotros como lectores tenemos que ir siguiendo la pista también de esto. Entonces, eso es otra cosa que es muy particular del estilo de Roberto Bolaño. Ahora, como les decía, Auxilio es un personaje que está descrita como una mujer muy alta y muy flaca al estilo de Don Quijote, que ella misma al inicio de la novela se va a considerar como la madre de todos los poetas mexicanos. Recordemos también que los detectives salvajes, ellos están buscando a Cesaria Tinajero y también están buscando a la madre de la poesía mexicana. Entonces, hay una relación en estos personajes femeninos que son tan fuertes, que tienen estas voces que están relacionadas con la poesía y que otros van a seguir también. Entonces, ella nos va contando sus experiencias y, sobre todo, es una novela, como les decía, no solo del exilio, pero también de la soledad. Ella se declara una mujer sola, que además puede estar rodeada de gente que, según ella misma, es la peor de las soledades, cuando hay mucha gente alrededor, pero uno no se siente acompañado. Y también se declara que no puede lograr el amor, que el amor es una esperanza que ya no puede tener. Entonces, vemos que es una novela bastante pesimista en este sentido, pero no únicamente narra lo que piensa y lo que le pasa a auxilio, no únicamente narra lo que pasa o lo que pasó en la toma de la Universidad de la UNAM en 1968 o lo que pasó en México. Creo que esta es una novela que abarca un espacio y una dimensión mucho más amplia porque nos habla de lo que pasa con la juventud y lo que pasa en Latinoamérica en ese momento. Obviamente, después de leer esta novela, vemos que el panorama no es muy esperanzador, no hay mucha cosa positiva de acuerdo con auxilio y, bueno, con Bolaño, obviamente, qué decir sobre Latinoamérica y lo que está pasando en ese momento. Parece que ella vislumbra este destino catastrófico para la juventud latinoamericana. Ahora, esta novela, pues, también es importante resaltar que Roberto Bolaño la dedica a Mario Santiago Pizquiaro, quien había muerto en 1998, quien es su mejor amigo y que también está representado en su ficción a través del personaje de Ulises Lima, ¿no? Esta dupla Arturo Belano-Ulises Lima, que son Mario Santiago y Roberto Bolaño en la vida real y, bueno, le dedica a esta novela. Esta novela, les decía, es muy corta, se lee muy rápido, es muy entretenida. El tono, pues, sí, es a veces bastante desesperanzador, pero creo que vale la pena leerla para ver cuál es el punto de vista de un autor como Bolaño sobre los sucesos de 1968. Pues, espero que se animen a leerla, espero que le den like a este video y nos vemos la próxima en la hora de leer.